Durante décadas, este trabajo ha sido explotado en el Ecuador, para que otros países y empresas lo vendan a su nombre diciendo que es el mejor café del mundo. Pero no, no debemos dejar que se lleven los créditos de nuevo. El Ecuador tiene lo mejor y merece ser conocido como lo mejor. Y a pesar que ha sido un camino difícil y no nos han abierto las puertas, seguiremos buscando a personas lo suficientemente locas que amen el Ecuador, tanto como nosotros, para demostrar que sí se puede. ¡Champions! El día de hoy estamos supremamente emocionados, porque después de que muchas personas nos han pedido Raimi Café en Esmeraldas, nos han pedido en la Amazonía, nos han pedido en Guayaquil, nos han pedido en Manta, nos han pedido en Loja, nos han pedido en Machala, nos han pedido en Cañar, hoy un nuevo producto de Raimi Café va a tener un junte para la historia. Porque sí, mi champ, hoy el nuevo producto de Raimi Café se venderá a nivel nacional en Bogate. Aunque ustedes no lo crean, aquí en Ecuador se vende café ecuatoriano con marcas colombianas, y eso no puede pasar, debemos defender lo nuestro. Es como que antiguamente Suiza tenía el mejor chocolate, pero venía el cacao ecuatoriano, y lo vendían como suizo. Esas contradicciones de la vida no pueden pasar. Y ni siquiera se daba valor al productor. Es más, Colombia compraba el café, a montones le ponía marca colombiana, y venda en el Ecuador, y venda, venda café. Cuando nosotros iniciamos en este mundo de la industria del café, mi objetivo no solamente era vender café y llenar mis bolsillos, realmente era marcar una diferencia, porque había que darle valor al productor, y no puedes vender café ecuatoriano con marcas internacionales. Por esa razón, una marca así como Bogate, 100% ecuatoriana, dijo mi champ, yo creo en ti, vamos a hacer que el café ecuatoriano sea conocido a nivel nacional y a nivel mundial. Próximamente Bogate va a estar a nivel mundial, porque sí, vamos a llegar a nivel mundial. Y para eso necesitábamos tener un producto mucho más accesible, para que esté en todas las familias ecuatorianas, en todas. Entonces mis cafeteros locos y yo decidimos crear un nuevo café, directamente desde la costa, directamente desde la Amazonía, llamado café tradición. Para hacerle la competencia al de la funda roja, este es 100% ecuatoriano, en dos presentaciones, una de 400 gramos, eso es como para la familia entera, y una más chiquita, por si tienes las dudas de decir, a ver, este café está bueno, este café está malo, no sé, no he probado, a ver, le voy a dar el chance, y aparte la funda está bien bonita, no es un café de altura, es un café robusta, que generalmente esto consumen todas las familias ecuatorianas. Para que entiendan una explicación sencilla de café, existe el café de altura, que actualmente ya lo vendemos, aquí también en el Ecuador, en Estados Unidos lo exportamos, en España también, y próximamente en Francia. y también existe lo que es el café robusta, que es más accesible para todos los ecuatorianos, que con un... ¿Qué se debe pasar con la chuspa? ¿Chuspa? Esta chuspa, ¿qué habla de él? La chuspa, debe de ser, claro, y con un chivilcito, qué bestia, un postre de Dios. Entonces después de esa explicación profesional, de altura, nuestro objetivo es que todo el mundo consuma café orgánico, café pasado, café de pasado, porque es mucho más saludable, y el café ecuatoriano es el mejor del mundo. Geográficamente nos pega el sol así directo. Por eso es que tenemos este colorcito moreno y caribeño, nuestro sexapil latino, sexy, que nos hace únicos a nivel mundial. Entonces a partir de que ustedes ven este video, en todos los locales Bogate a nivel nacional, van a poder conseguir café Raimi tradición, robusta, no de altura. Los dos son muy buenos, ustedes tienen que probar. Y como les dije, pueden conseguirlo en grande para toda la familia, o en el caso que vivas de una vida de soltero, puedes conseguir esta presentación super chiquita, para regalar o para consumir. Si aún no estás convencido de estos dos, buenas. Buenas tardes, sin unión de Bogate y natural de paella ecuatoriana. Ayúdeme con un cafecito. ¿Un cafecito para tomar? Claro. Puedes probar, porque también te van a dar Raimi carré, para que tú pruebes. Salud, ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Delicioso! Pucha, porque allá con los páramos necesita uno calentarse y ahora sí. No, 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 no. Con este cafecito. ¡Qué bestia! No vamos a necesitar a nadie más para que nos changue. Uf. Café y changa. ¡Uf! Es que aún no nadie más para bola. Y si aún no estás convencido ni de eso ni de esto, deme el helado de Raimi café. El helado de café lo puede tener cualquiera. Es más, no es como que digas, ¡Uy, ahorita me voy a pegar un heladito de café! Entonces nosotros por eso pensamos y dijimos, a ver, mi chame, un helado de café no debe ser cualquiera. No porque sea Raimi café, vas a ver diferente. No. Creamos una fórmula con cacao ecuatoriano para que tú digas, ¡Uf! Te explote la cabeza. ¡Hágale! ¡Ay, Dios, le pague! ¡Me sigue encantada! Probando primera vez el helado de café. ¡Uf! Está difícil como las pelas. ¡Así es! ¡Uy, qué bestia! ¡Brutal! ¡Te explota, mi chame! ¡La plena! ¡Qué bestia! Vos dices, este es de la y café ecuatoriano. ¡Ya! Este es de la y café ecuatoriano. ¿Ves? Con queso ecuatoriano. Esto sí es un verdadero café ecuatoriano. Totalmente distinto a comparación de todos los que van a encontrar en su vida. ¡Chivil con café, Raimi! ¡Ay, qué bestia! ¡No, no, 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 no. Por si acaso, no estamos diciendo que vamos a dejar de vender otro café. No, el café de altura en panaderías La Unión. Y el café amazónico, el café robusta, otro tipo de café, en heladerías Bogatti, a nivel nacional. Ya le puedes decir a tu mami y mimito, ¿qué café mishki mi kashka? ¡Qué delicioso! 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 Pero bueno, mis queridos y amados chambios, mensaje final, si nadie te abre las puertas, tienes que seguir tocando. Alguien se va a arriesgar por ti, alguien se va a arriesgar para que tú seas un chambio, alguien que cree en ti, alguien que diga, ahí es, yo por ahí me voy. ¿Cómo me micho? Este wambra, no tan wambra, digo porque ni saben la edad que tiene, a él le ven quinceañero, pero uuuh. No saben, juventud eterna. Este wambra la va a romper, y la está rompiendo, hay que creer en él. ¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Al Ecuador se lo respeta y al Ecuador se lo representa de la mejor forma, tenemos lo mejor y esta es la mejor demostración de si se puede. Así que con este mensaje me voy diciendo que si se puede, háganlo, y nada más que decir, recuerden que nosotros... Cambiamos, nacimos para cambiar el mundo. Ahora sí, seguimos avanzando hasta que el café ecuatoriano se haya conocido a nivel mundial. ¡Vámonos! 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 ¡A la llanta de mi hija! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!